La información es urgente y tiene que ver con la muerte de Raúl Sotelo. Hay que decir que desde la madrugada la información cambia vertiginosamente. Primero con un tuit de Luciano Salazar que dice directamente que mataron a su mejor amigo. Luego durante la tarde la información cambió porque se empezaron a conocer informaciones preliminares y parecía que su cuadro de salud no tenía que ver con una agresión externa. A la luz del primer tuit uno pensaba en un episodio de inseguridad y después se descubre que no, que él muere solo en su departamento. Pero ahora cambia la cosa. ¿Por qué cambia la cosa? Porque hay información que habla de una denuncia anónima que se suma con novedades y un posible giro en la causa. Martín Rojas, estás con esta información. Así es, Soledad. La verdad que la investigación por la muerte de Raúl Sotelo tuvo un giro en las últimas horas a raíz de una denuncia en el Ministerio Público Fiscal. Una denuncia que en principio sería anónima, donde habla de diferentes puntos muy importantes que tienen que ver con las últimas horas de este peluquero muy reconocido en el ambiente artístico. De hecho, se dio a conocer su muerte por la misma Luciana Salazar. Y tiene que ver con lo que hicieron él y un amigo de nombre Homero en una fiesta. Una fiesta que se denomina Dorothy, que se hace en diferentes locaciones de la capital federal cada dos o tres meses. Y en este caso, el 27 de mayo, se dio en Palacio Alsina esa fiesta. ¿Qué es lo que dicen en esta denuncia anónima, reiteramos, que llegó en las últimas horas a manos del fiscal que investiga la muerte de Sotelo? Lo que señala es que ellos fueron a esa fiesta y dentro de Palacio Alsina compraron pastillas. Algo así como éxtasis. No se dio a conocer con exactitud. Bueno, esas pastillas cuando las consumieron a los pocos minutos, lo que menciona esta persona, reitero, de nombre Homero, es que se empezaron a sentir mal. Empezaron a caerle mal a ellos dos. De hecho, Homero lo que señala es que tuvo algo así como un brote en la piel que tuvo que hacerse ver por eso que estaba sintiendo en su piel y que Sotelo habría tenido en esos primeros minutos un fuerte dolor en el pecho. De hecho, se retiraron de esa fiesta y se fueron cada uno para su casa. Lo que sucede después es algo que hoy también reflejaba Dani. El domingo comenzaron a llamarlo, sus familiares, sobre todo su hermana, a su departamento aquí en la calle Nicaragua, al 6000. Es un complejo de departamentos donde también funciona un hotel. Él residía en este lugar y comenzó a llamarlo la hermana. Él no respondía a esos llamados y ya el lunes, cuando tampoco respondía a los llamados, decidió llamar al 911. La policía llegó a este lugar y ella les abrió con un juego de llaves que tenía en su poder. Cuando entraron se encontraron con la peor escena. Este hombre estaba tirado en la cama ya sin vida. Llegaron los médicos del SAME pero ya no tenía vida. Lo importante también en esa denuncia... Sí, Rolando. No digo que por eso se vincula directamente a lo que pudo haber pasado en esa fiesta del fin de semana. Porque si no volvió a salir desde aquel momento en que volvió de la fiesta, ahí sí puede haber habido un factor desencadenante que lo llevó al desenlace fatal. Exactamente. Y de hecho hay un punto muy importante que por supuesto todavía no trascendió, porque todavía está en estapa de investigación, es que en esa denuncia anónima que se dio a conocer en las últimas horas, se señala con nombre y apellido a la persona que les vendieron esas pastillas. Por lo menos le vendió, porque hablan de una sola persona. Se menciona con nombre y apellido a la persona que le vendió esas pastillas tanto a Sotelo como a su compañero, como a su amigo Homero. A ver, hay que estar muy atentos si la información es tal cual la estamos recibiendo, tal cual vos la estás contando, a que otras personas puedan comunicarse y sumar, otras personas que hayan consumido pastillas en esa fiesta, puedan sumar si alguna se sintió mal. Hay que estar muy atentos a esta situación. No es la primera vez lamentablemente que ocurriría una cosa así en el país. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que pasa. Lo que pasa es que también hay que ver si la ingesta de pastillas es compatible con la lesión que él tuvo, porque él tuvo un edema pulmonar. A ver si es compatible eso con una reacción alérgica a una droga determinada. Claro, y tengamos en cuenta que esta persona que denuncia asegura haber tenido una irritación en la piel, evidentemente. Son dos síntomas diferentes. Esto es muy personal, es muy particular, pero por eso digo que las personas que asistieron a esa fiesta, y sobre todo quienes pudieron haber consumido, que se acerquen de alguna manera a esta causa para aportar. es realmente muy triste y decíamos, Martín, fue cambiando a lo largo del día. Empieza con un tuit obviamente escandaloso de Luciano Salazar, habla de que lo mataron, y luego por la tarde esto se diluyó, porque se creía que era un cuadro personal y particular de salud. Sí, un golpe al corazón. A partir de los estudios preliminares. Obviamente que hay estudios que van a tardar mucho tiempo en dar resultados. Efectivamente, si se confirma esto que se establece en esta denuncia que se presentó ante el Ministerio Público Fiscal, fue un asesinato, porque estaríamos hablando de pastillas adulteradas que supuestamente vendieron dentro de este lugar. El resultado de la autopsia que se dio a conocer también en las últimas horas habla de una muerte por congestión y edema pulmonar, hemorragia pulmonar, y que presentaba una cardiopatía hipertrófica y dilatada. Bueno, esto por supuesto tendría relación con esta denuncia.